Bueno, ya después de coger carretera un buen rato Llegué ahora en mis paradas Puerto La Cruz Salud Relajadito, solo un poco Compartiendo con los panas de la vida ¿Se llama Ítalo? Bueno, aquí están estos par de malabros, calditos y nataleros ¿Sí? He extrañado un poco esto ¿Para qué? No, Lucho, vamos, tú puedes ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡Atleti, go, go! ¡Qué fe, copa! ¡Eh! ¡No, p***! Igual si no confía, aunque si te llevo a besar ¡No, p***! ¡No, p***! ¡No, p***! ¡Gracias!